Bienvenidos al pronóstico del estado del tiempo para hoy viernes 18 de julio de 2014. Como podemos observar en nuestras últimas imágenes satelitales han persistido las condiciones entre parcial a mayormente cubiertas, presentándose lluvias fuertes particularmente en el noroccidente del territorio nacional. El pronóstico del estado del tiempo para la sabana y la ciudad de Bogotá nos indica que durante la mañana tendremos condiciones mayormente cubiertas con presencia de lloviznas dispersas sobre los cerros orientales. Después del mediodía tendremos un fortalecimiento de la nubosidad, situación pues que nos podrá favorecer algunas lloviznas dispersas nuevamente sobre los cerros orientales y la zona norte tanto de la sabana como de la ciudad. A nivel nacional en horas de la mañana tendremos condiciones mayormente cubiertas en la región caribe. Tiempo seco sobre el archipiélago de San Andrés y Providencia, pero tendremos lluvias especialmente en sectores de Sucre, Córdoba y sur de Bolívar que en algunos casos podrán estar acompañados de actividad eléctrica. La región pacífica condiciones mayormente cubiertas, lluvias generalizadas y en algunos casos con actividad eléctrica especialmente en sectores de Chocó y litoral de Valle del Cauca. Sobre la zona andina condiciones cubiertas, lluvias especialmente en sectores de Antioquia y en algunos puntos de Santander. Para la orinoquía colombiana tendremos una mañana bajo tiempo seco salvo en el departamento de Bichada que tendrá algunas lloviznas dispersas. Sobre la Amazonía colombiana por el contrario si habrán condiciones mayormente cubiertas y lluvias de carácter entre ligero a moderado especialmente en sectores de Guainía y Amazonas. Para las horas de la tarde tendremos un fortalecimiento en la nubosidad, situación pues que podrá favorecer algunas lloviznas dispersas en sectores de las islas de San Andrés y Providencia. Sobre la región caribe tendremos nuevamente lluvias especialmente en sectores como Córdoba, Sucre, Bolívar, Sur de Cesar y en menor intensidad en las inmediaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta. El Pacífico colombiano con condiciones cubiertas, lluvias en generalizadas las más importantes hacia el departamento de Chocó. La zona andina también tendrá lluvias especialmente en zonas como Antioquia, Los Santanderes, el Eje Cafetero y lloviznas especialmente en el altiplano cundiboyacense. La orinoquía colombiana tendrá algunas lloviznas a lluvias ligeras especialmente en zonas como el departamento de Meta y de mayor intensidad en el departamento de Bichada. Y por último la Amazonía pues tendrá nuevamente condiciones cubiertas con lloviznas a lluvias ligeras generalizadas, las más representativas en Guainía, Guaviare y Baupés. Las alertas vigentes para el día de hoy se indican bajo los siguientes temas. Alerta roja por probabilidad de ocurrencia de incendio sobre la cobertura vegetal en sectores de las regiones Andina y Caribe. Alerta roja por niveles altos de los ríos Guaviare e Iníria. Alerta naranja por probabilidad de deslizamientos de tierra en áreas inestables y alta pendiente localizadas en sectores de las regiones Andina, Orinoquía, Amazonía y Pacífica. Recuerden, para mayor información nos pueden visitar en la web www.ideam.gov.co, sección pronósticos y alertas o comunicarse a las 24 horas del día con el meteorólogo de turno en la ciudad de Bogotá al teléfono 352 71 80 opción 1.